Adrián Marcelo, Adrián Marcelo... ¿Son compas o net? No lo entiendo, yo quiero ser su amigo. No, pues salió y me metió a la madre diciendo que la dinastía de Iris me la pela y quería hacer una pelea de box y todo. Le dije, no sabes dónde te estás metiendo, o sea... Oye, ¿aceptarías? No, no, no. Bienvenidos a Karime Cooler, cuatro veces más fresca que nunca. Amigos, el día de hoy nos visita uno de los regios más virales. Guapo y además experto en hacer polémica y utilizarla a su favor. Es un gran hermano y también fue muy allegado de la felina Fru Fru. Es un hombre muy valiente que confronta sus problemas con su famosísima frase ¿Putazos o qué? Estrella de reality, actor, cantante, próximo chef, Poncho de Nilo. ¡Qué buena presentación! Muchísimas gracias, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, juntando diferentes generaciones de reality, Acachor, yo estuve en mi brother hace 20 años. Somos acá, las leyendas de los realities. Y tú, obviamente, ¿cuántos años después estuviste en Acachor? Hace nueve años. ¡Qué diferencia! ¿Qué diferencia? Veinte. Veinte. Yo fui el primero, o sea, el primer encierro en una casa donde realmente era un experimento como de ratones y sí, fue un éxito impresionante. O sea, nos veían todo el tiempo, pero estábamos más fresas. No, ustedes se la pasan y teniendo relaciones entre tres, cuatro y luego hombres contra mujeres, hombres contra hombres. No, ya es otro rollo. Fuimos pioneros de televisión. O sea, ustedes se daban un beso y era de güey, el beso de novela, qué enamoramiento. Yo lo veía. No, te levantabas con el chico. Yo lo veía ahí de morrilla, lo veía y me gustaba mucho. Te levantabas con una erección y haces cuenta que, oh, vieron, se le paró a Poncho. Y salía en todas las revistas, se la tenía parada a Poncho. Oye, le gusta a esa mujer porque se le paró en el camino. No, acá, beso en la boca, es como nos saludamos y nos despedimos. No, ya, ahí donde estás tú. Bueno, ¿se puede hacer así un poquito? Aquí se puede de todo. Ahí donde están ustedes, un y es de saludo. Es como. Hola, ¿cómo estás? No, sí está subito. Sí está cabrona, cachorro. Sí, llegué a hacer unas insolencias aquellas. Le fui bajando con los años, digo, nueve años ahí, entré a los veinte. ¿Qué fue lo más? Me imagino que ya saben todos, pero yo no sé. Lo más duro, yo creo que me echó un cuarteto justo con el potro, con una canadiense. El potro, neta. Que está aquí afuera, que Poncho lo invitó. Yo lo reuní en este momento porque. Lo que todo, lo que nadie, ninguna televisora pudo lograr. Le estoy dando consejos al potro para tener éxito en el futuro, porque la verdad es que el potro es como, como cuando yo tenía 30 años, es muy parecido. Entonces he estado hablando con él y ahora que estoy haciendo Masterchef, este me dijo a ver qué hacemos el fin de semana. Le dije, pues nos echamos unos tres tequilitas para platicar. Y me invitó Carime al podcast y le digo, pero que debe verme con el potro acá. No, están peleados. Todos los acachor peleados. Qué hueva que están peleados. La verdad, no todos, no todos, no todos. Qué pinche hueva que se peleen y que no se hablen y que ya. Y que quién tiene más fama y quién tiene más seguidores. No, es una mamada. Eso ya lo he vivido. Y yo le dije a Poncho, dile que venga, güey, que se venga. Bienvenido, potros, bienvenidos a alguien muy querido en mi vida. Bueno. Pero fue algo que nosotros no nos hubiéramos hablado ni a putazos o qué. Lo logré, lo logré. Los junté y ahorita el potro está allá afuera. Ahorita va a entrar aquí a hacer las confesiones. Ah, sí, que entre a las confesiones. Pues vemos, vemos, vemos. Vemos si quiere, que anda mami, anda mami. Anda bien, anda bien. Trae los rayitos ya de Poncho de Nigris de los años de los noventas. Oye, de los noventas, tú sex symbol, pionero en reality y ahora empresario. Felicidades, amo tu familia, adoro a tu esposa. Me encantaría invitarla un día. Un día la invitas. Tus tres hijos, qué belleza. No sé cómo le hacen, pero los hacen con amor de a de veras. No, pues es la percha, la percha. La cara es de agencia, ¿no? La percha de agencia. No, no, la verdad es de que yo ya tengo 47 años. Mi esposa está hermosa y... Bellísima. Y pues somos muy diferentes y eso hace que se una más la relación. Y los niños, pues yo me la paso con Ponchito todo el tiempo. Estoy enfocado totalmente en la familia, pero obviamente me encanta el mundo del entretenimiento y quiero seguir haciendo esto y estoy... voy a volver, regresé a los realities. Entonces, imagínate con la sabiduría y experiencia que tengo ahora en los realities. Ya no la puedo cagar, o sea, ya no la voy a cagar. Vas a partir madres. Pero me la traigo el pinche colmillo. Les van a faltar manos, ¿no? Les van a faltar manos para que me des unas buenas pellizcadas. No, la neta es de que ahorita que voy a entrar a Masterchef y veo a los integrantes y veo a mi equipo y veo a todos, lo único que les puedo decir es que se van a divertir. Me gusta entretener a la gente, me gusta decir cosas con las que causan emociones en las personas, porque hay gente bien aburrida y que pasa desapercibida por el planeta. Sí, sí, o sea, hace falta gente en el planeta como nosotros para entretener a la banda. Para entretener. Me gustó que dijiste con el Capi hace poco de licenciados en hacerle a la... Ah, somos el top 3 de los más cagapalos del planeta, o sea, el top 3 de los que le pegamos al... Y ya han salido muchas versiones, ¿verdad? Hay muchas versiones más de raza que lo quiere hacer, pero la neta es que lo tienes que traer, tienes que ser tú, tienes que salirte natural, entonces ahí es cuando funciona. Y que te guste hacerle a la... comercializarlo. Tus rolas, bueno, hasta de político ya la andabas pegando, que si... Chef, que si tienes tus postrerías, ¿no? Que te hubieras traído una. Para que vayan, cuando vayan a Monterrey, hay tres sucursales de la postrería, hay dos en Saltillo. Pero para que vayan... Sí, no, 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 nos metimos... Hay que saber invertir el dinero. Si estás en este mundo del entretenimiento, no vas a vivir de esto. O sea, simplemente tienes que saber invertir lo que ganes en esto para después dedicarte a otra cosa. Porque esto se acaba. Bueno, a mí ya me duró un rato, pero sí se acaba. Porque se te acaba el físico y se te acaba todo. Para que vayan a la postrería, la postrería 77, esa es una de las cosas que estamos haciendo y estamos construyendo también. Es que es lo que te digo a ti, le doy consejos ya de papá, le digo... Todo lo que ganes ahorita, ahorralo. Totalmente, sí soy de esa idea. Y luego que sepas invertirlo. Pero ahorra, ahorra, ahorra. Porque hay mucha gente... Esto pasa muy rápido. En cinco o en diez años ya pasaste de moda y valió. Hay que saber permanecer. Tú lo has hecho perfecto. Pues sí, estamos tratando de reinventarnos de diferentes maneras. Y ahora con los hijos, ahora con Ponchito, con la familia, ya le das otro giro también, más familiar. Ya me porto bien, ya no ando tan acelerado como estaba antes. Antes era más desmadroso. Pues sí, siempre estuve solo. Nunca tuve, o sea, nunca tuve una relación formal. Una vez me iba a casar y la cancelé y ya siempre estuve solo. Viví ocho años solo. Entonces estaba enfocado en producir y en estar estable para cuando llegara viejo. Entonces ya estamos muy cerca. ¿Cuál viejo? No, todavía no estoy. Si lo vieran, se ve brutal. Todas mis amigas aquí dicen, oye, qué joven se ve Poncho, qué bien. Y ya sí, sí. Qué joven, qué culera. No, de verdad te ves súper bien. Qué joven, qué culera. Ay, ya está viejillo. No, una cosa es cómo te ves, una cosa es cómo te sientes por dentro. Te ves re bien y me... Echenme un tequila para empezar a aprender. Eh, pues, ¿qué te crees? ¿Qué? Tus deseos son órdenes. ¿Por qué? ¿Jugamos verdad o yo? Va, oigan. Y nada más quiero decirles algo ahorita que estamos empezando. Ahí van a cortar, no corten. ¿Por qué? Que se suscriban a mi canal de YouTube. Acabo de abrir un canal, ya somos 800 mil y estoy metiendo todo el contenido. Ahí voy a meter el reality familiar. Tengo un podcast con este Oscar Burgos que se llama Viejos Lobos de Mar. Ok. Y damos... Así he visto. Está bueno, está bueno el cotorreo. Y otro que se llama Nuevas Generaciones porque íbamos junto con las nuevas generaciones. Pues espero mi invitación, oye. Claro, te voy a invitar. No, obvio, obvio. De hecho, ya estás. Pero ya arrancamos el canal. Se llama Poncho de Nibis Oficial para que se suscriban. Y van a ver que voy a empezar a hacer cosas bien entretenidas para todos ustedes porque ya traemos ahí este, la vibrita esa, la buena. Aunque seas el más famoso del mundo, si no traes algo que aportes ahí al programa, no sirves para nada. Porque hay gente que meten por guapo, por famosa. Pero si no aportas nada a la hora de hablar, la personalidad. Hay gente muy amargada. Hay gente que siempre está de malas. Acaba de pasar que sí cuando... Los amargados son los primeros que salen y los muebles. Exacto. Pero en cualquier actividad, en cualquier programa. Sí, sí, sí. Allá les decíamos plantas. A las plantas. Acá les decimos muebles. Pero en cualquier empresa también pasa. O sea, tienes que tener iniciativa para seguir creciendo. Y la gente, hay gente que está pendeja y no pone atención y no entiende. Pero también es la educación. Eso sí, ante todo. La competencia. Es que nosotros nos educaron mucho con el deporte y con la competencia. Y si eres competitivo, quieres ganar. Y pues vamos por todas las canicas. Eso chingado. Y no hay de otra y por eso seguimos aquí vigentes, pero... Ahora estamos en la sección de Cooler Shop. Nunca hay que olvidarnos de los clásicos. Y el día de hoy les tengo un shop de tequila Sunrise. Necesitamos granadina, jugo de naranja y tequila AVE. Nuestra cucharita especial para que la magia suceda. Empezamos con la granadina de base. Luego vamos a poner tequila AVE. Y por último, jugo de naranja. Tequila Sunrise. Un clásico de clásicos infalible. Salud. Es show. Vamos a empezarle. Vamos a ver. Ah, las preguntas de la gente. ¿Es verdad o shot? Tú te matas solo. Esto la gente ahorita nos lo saca de mandar que subimos la historia rapidito. ¿Qué es lo peor que han dicho de ti? Lo peor que han dicho de mí es que desaparecí y se fue a un transexual. Dios mío. Y lo enterré en el patio de mi casa. Salieron los papás de esa persona en un noticiero en Monterrey pidiéndome, Poncho de Nidris, devuélvanos a nuestro hijo, sabemos que tú lo tienes. Dios mío, ¿por qué hicieron eso? Esta persona se tomó una foto conmigo en el aeropuerto y la subió y contó una historia de TV y novelas. Y lo sacaron en portada como si hubiera sido yo parte de eso que contó. Yo no lo conocía. Como que la gente confundió, transversó. No, no, no. O sea, él. Esa persona. O sea, echó la maldad de decir. La maldad de decir que se había metido conmigo cuando nada más nos tomamos una foto en el aeropuerto. Qué poca madre. Y además, qué poca madre. Y a la semana lo desaparecieron. Pero obviamente no fui yo. Pero los papás pensaron que fui yo porque acababa de salir la nota. Y ya nunca se supo nada. Pero yo siempre viví con la cosa de que obviamente los papás han de haber han de haber investigado. A mí ni siquiera me llegó ni la policía ni nada después de que. O sea, pinches noticieros desinformando a la gente. Imagínate que salgan los papás dando la nota en el noticiero y dándoles pantalla, el micrófono. No había muchas redes sociales, pero imagínate en el noticiero. Poncho, devuélvenos a nuestro hijo. Sabemos que tú lo tienes. O sea, cuando se a tres días y ya nunca apareció. Entonces me agarró la raza ahí de madriada que yo lo tenía enterrado en el jardín de mi casa. Y es una. Entonces eso es lo que pasó. Y que ya no tomo. No, no tomas. Porque si estuvo cabrón. Y si de repente tú quieres devolverme la. No, no, yo sé. Yo también contesto. Yo aquí. Y si tú tienes que tomarte el shot, yo me lo tomo contigo. Aquí somos solidarios. Es una buena onda, Karime. No te conocía. No, 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 no. No nos habíamos dado la oportunidad de una tarde de cotorreo. Eres buena, buena onda. O sea, traes buena, buena vibra de que eres, o sea, transparente y como que traes buena ondita. No te gustan los conflictos o sí. No, la verdad. A mí no me gusta. El fetiche más loco que hayas hecho o quieras hacer. Pues no, chat, porque no, no. Órale. Poncho no es de fetiches. Pues es que ya las hice todas. Pero siempre hay más. No, no. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué? ¿La cuente? Mi esposa sabe, mi esposa sabe. Ambas, ambas. Danos una pista, una pista. Ay, va a dar el shot, mejor. Bueno, luego viene Marcela y nos va a contar, ¿eh? Ay, güey, sí está fuerte, güey. Estos van a ser de los que te duele la cabeza. Ay, hijo. Te duele la cabeza al día siguiente un chorro, le echaste un chorro. No, no, no. Verdado, shot. ¿Alguna vez sentiste acoso en el medio? Sí, claro. Ok. Muchas veces. ¿Ejemplo? Fíjate que una vez, y no voy a contar para que vean también que no nada más es de aquí para allá. Pues obviamente la tigresa me tiraba el pedo, ¿verdad? Pero no es como que ella así que mala onda, pero un productor que quería que trabajara con él, pues comentarios pendejos de esos comentarios que el camerino y se te pegan y qué guapo y qué bonitas pompis y esas mamadas es súper innecesario. Es que entre broma y broma molesta. No, no es broma. O sea, tú ya sabes que te están tirando la onda y dices, eh, güey, a mí no me gustan los hombres. Y siguen chingando porque tú estás chavo. O sea, tú estás chavo. De hecho, en alguna ocasión en la calle iba caminando y pues yo desde siempre he estado guapo y mamado, ¿verdad? De agencia, de agencia. Sí, así nacimos. Y un señor se estacionó y como que me estaba diciendo cosas pensando que me iba a subir y estuve a punto de darle una súper putiza, pero yo tenía 16 años y también me saqué de onda y me sentí como que ofendido. Y en otra ocasión también un maquillista. Estas cosas no las he contado, pero por nada, porque no me quiero mamar. Un maquillista. Iba a salir un desfile de modas. Aquí todavía ni salía en Big Brother. Tenía 17 años. Sí me han pasado cosas. Haciendo los pininos, ¿no? Haciendo los pininos. Tenía una greñota así, pero pasada de lanza y estaba madillo. Y entonces un maquillista me estaba poniendo el body paint en todo el cuerpo. Y cuando le empezó a dar las piernas, empecé a sentir que empezó a respirar como que... Dios, qué incómodo. Sí, súper incómodo. Y de repente el vato me baja el calzón y me la quiere... ¡No! No, hombre. Es decir, le puse un putazo así, ¡puf! Y le di una patada y lo saqué del cuarto. Yo no sé qué se imaginó o qué pensó. O a lo mejor hay raza que sí se deja. Pero pues yo, la verdad, régito, y me sentí súper mal. Claro. Déjate, tú lo querías matar a putazos. Y que sí te sientes acosado, sí. Sí, te sientes acosado. Te sientes como que, güey, ¿qué hago? Y fui y le dije a los organizadores, este güey intentó hacer esto, güey. No me podía ni voltear a ver, se agachaba. Yo lo quería putear, pero porque... Pues es una falta de respeto de que dices, ¿cómo haces eso así de la nada? Sí, sí. O sea, como que se excitó de más y... ¡No, no, no! O sea, lo queríamos... ¡Quítate a la chingada, cabrón! Y le puse un putazo y ya lo saqué del cuarto. ¿Y no lo sacaron ahí de la producción? Sí, sí lo sacaron después, pero imagínate, o sea, ese tipo de cosas. No, no, no. A ti también te han pasado cosas de ese tipo. Pues... ¿Qué te da una nalgadita? Y que tú no quieras. Hubo un hijo de un productor, fíjate. No voy a decir en qué show, pero acabando la grabación, ya luces apagadas, todo. Yo, pues, era la única que se desmaquillaba y se lavaba la cara y la madre ya me iba a subir a dormir. Y el güey así de, ay, ¿sabías que eres la más guapa del elenco? Y la más no sé qué, y no sé cuánto. Y yo así como que sí sentí como... Y venía borrachón. Y dije, no, a la chingada. Quería... No, no sé. No, tú lo sabes. Pero lo sentí y dije, no. Y yo así, buenas noches, vámonos. Fíjate que hay pocas, pocos podcasts de mujeres. O sea, he ido a... Se me hace que a uno o a dos. Se platica, se platica bien con una mujer. Sí, pero pues hay una línea delgada que se puede ver mal si, si, si dices groserías o si dices... Bueno, aquí no hay bronca. Yo soy un valedor de la calle, un caguamero. Eres un compa, eres un compa. Yo soy un compa. Pero está, está chingón eso también, porque todas también, este, las chavas que hacen podcast están muy fresas. Sí. Entonces está chingón este platicar con una mujer que sea compa. Ah, bueno, en un entró de Puebla me contratan. Iba con Luigi justo. Y los dueños querían... Diciéndole, bueno, ¿y esta qué se dedica? ¿Qué hace? ¿A qué hora se viene conmigo? Como si me hubiera... O sea, te contrataron para que te presentaras y luego dijeron, va incluido el servicio completo. Y esta qué hace, a qué hora baila, a qué hora se encuera, a qué hora viene conmigo. Y fue así de, no, pues huimos. Es un mensaje para los empresarios. Este, no la chinguen, no la chinguen. Si nos contratan para ir a su antro o a su negocio o a lo que sea. Vamos a eso. Vamos a eso. No, es que llegas y te quieren llevar a comer y luego te quieren llevar a cenar y luego te quieren llevar a no sé dónde. No queremos ver a nadie. No queremos ver a nadie. Queremos ir a trabajar. Vamos a ver a la gente. Queremos ir a trabajar, estar con la gente que pagó el boleto por ir al lugar. Ja, 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 jiji, jiji, a toda madre con todos. Se acaba la hora y a dormir. Pero sí, obviamente, a lo mejor yo en alguna ocasión lo llegué a hacer, que sí, agarrar el pedo de cuando vas a celebrar. Claro. Pero ya cuando estás haciéndolo todos los fines de semana, pues no quieres. Es bien pesado. Estás cansadísimo. Sí, sí. Estás bien cansado. Entonces llegas con el empresario. Yo le digo al manager cuando voy a vender una fecha. Oye, nada más dile que el empresario que voy al hotel. Si yo tengo ganas de ir a cenar, yo le digo cómo ves, consigue un buen lugar para ir a cenar. Pero no, quiero llegar al hotel a descansar y de ahí irme a trabajar. Y si ya poder estar con la gente y ahí llegas con otra energía, porque vienes cansado del viaje y luego todavía una comida y luego todos los amigos del vato. Sí. ¿Qué onda? Oye, y cuando este pedo y el ponchito, ¿qué pedo? No, hombre. Sí, no, no, no. Eso es eso. Oye, tómale. Vamos a chambear. Tómale. Que creen que uno es una máquina de chistes, que es una máquina de peda. Pues no, oye, hay momentos. Sí, hay para todo. Cuando has descansado, bueno, yo cuando estoy cansado, pues sí soy diferente. Imagínate. Y tú viviste como 40 años. Imagínate ya. El 29 se aventó 40. Ya viví más que mis ancestros y he hecho muchas cosas muy fuertes. Pero eso es bien importante y es el consejo que te doy. Y a todos los chavos, vivan la vida al máximo, al máximo. Me decía ahorita, no, es que le dije, tienes 29, haz lo que quieras. O sea, disfruta la vida porque se te pasa bien rápido la juventud y después, si no la viviste la juventud ahorita, la quieres vivir a los 40, a los 45, a los 50. No, ya pasó su tiempo y cada etapa es bonita en su momento y disfrutas todo. Por ejemplo, yo te estoy disfrutando mucho la sabiduría y pues ya la tranquilidad que tengo, mi familia, todo ese rollo, el núcleo y sigo diciendo pendejadas, sigo haciendo cosas, sigo produciendo y sigo entrando a realities porque es lo que me gusta hacer. Y aparte, si lo dejo de hacer, dejaría de ser poncho de negris. O sea, en ese momento ya empezaría a morir. O sea, no eres el mismo que The Big Brother. O sea, sigues siendo divertido, loco, ocurrente, pero ya en otra etapa y eso está súper chingón. Fíjate que siento que el The Big Brother era otra persona y cada 10 años vas cambiando de persona y te vas convirtiendo en otra porque vas madurando. Ya me toca, ya me toca. Ya te toca. Bueno, entonces yo era otra persona y me veo y digo no, pues era un chingón y le echó todas las ganas porque llegué a todas las finales de los realities, pero le faltaba muchísima sabiduría para poder controlar sus emociones. Digo yo, yo cachitreinta, pero te lo juro que luego la gente te dice no, que no sé. O sea, a mí me han puesto no, que ruca, que no sé qué. Oye, no, pero y yo digo pero no regresaría a los 19. O sea, porque me ha dado presupuesto, inteligencia, experiencia, todo. O sea, realmente disfruto esto. O sea, estoy disfrutando esta época. Wow. No puede regresar a ninguna etapa porque esa etapa, esa persona que eras ya murió, ya murió, ya eres otra. Y que no chinguen los chavos, no chavos, que te dicen. O sea, no, que está esta ruca, yo ruca, Te dicen ruca a los 30, a los 29. Ajá, te comentan de todo. Sí, a mí también me dicen de repente que viejillo ya siéntese y le digo ya te gustaría ver que llegaras primero a mi edad, que vivieras los 47 años y después que llegaras así físicamente y después que estarías bien estable económicamente porque a lo mejor eres un pendejo que nada más se la pasa criticando y que no vas a llegar a nada y que cuando llegues a esta edad vas a estar más jodido que todos porque a esta edad si no llegas y creaste algo, hiciste algo y tienes una estabilidad en algo, mamaste, porque empezar a esta edad está más difícil. Sí, sí, sí. No le caigas tanto a los excesos porque si le caes te puedes deprimir antes de tiempo para qué. No hombre, yo lo sé súper dejado, me desconocen mis amigos. Qué bueno, qué bueno porque los excesos te chingan antes de tiempo, entonces te daña el sistema nervioso. La clave es elegir, elegir sus batallas y microdosis. Ese es la clave. Elegir sus batallas y microdosis para que te llegues tranquilo y dormir bien. ¿Cuál es la posición sexual para tener hijos bonitos? Es la de perro. Ah, la de veras. La de perro. La de perro nacen con unos genes impresionantes. Ojos azules, hermosos. 1,90. Carismáticos. Partes nobles rosas. Ando vendiendo dos embriones en dos millones. Ay, no, yo sí compro uno, pero déjamelo más barato. Te lo dejo barato a ti. Te lo dejo barato. Lo compramos, ¿no, Luigi? Te lo dejo barato. ¿Sí? ¿Quién? Hay 500. Ahorita platicamos, no lo puedo negociar al aire. Hay 500. No lo puedo negociar al aire, pero es niña, ¿eh? Ay, sí, súper, sí. Si sale como tus hijas, obvio que queremos. Los tengo en 2.5 millones de dólares, pero sí para ustedes lo negociamos. No, yo sí jalo, yo sí quiero comprar un embrión padre, porque ahorita no tengo ni nada, prefiero ya un hijo bonito de agencia. Un denigris. Sí, ya. Una niña. Y que venga ya carismática, ya. No, ya viene carismático, ya te digo que es niña, unos 75 de jodido, rasgos finos, partes nobles rosas. Traemos varios idiomas, vienen ya de nacimiento. Yo soy el que estoy todavía batallando con eso, pero vamos bien. Entonces lo negociamos. ¿Qué opinas del poliamor? Poliamor. Ajá. O sea, andar con varios. Pues sí, como que tienes una relación, pero es abierta y no sé qué. Sí, no, que chingan a su madre con su pinche poliamor. Yo ya estuve nueve años en la casera, ya el pinche poliamor. ¿Qué es esa mamada? La neta es que lo único, lo único bueno que tenemos, lo único valioso que tenemos en la vida es la palabra y si no eres realmente fiel a tus principios o a tus valores como persona cuando vas creciendo, estás disciplinando y te vas haciendo más chingón. El poliamor son puros pedos, güey. Ah, pura mamada moderna. Si con una chava tienes, si con una mujer tienes muchos pedos y ella también contigo, ¿por qué quieres tener varios para tener más pedos y luego se pelean entre ellas? No, yo sí creo que son las mamadas modernas que están viniendo nada más y están de modita ahorita y va a pasar, va a pasar y va a volver toda la normalidad. Ay, sí, que vuelve el amor romántico, el chapado, lo antiguo. Es que a mí me gusta eso. La gente cree que a mí todo lo así de, Karime, puro poliamor, güey, cero. Yo ya tuve mi... Ya los tuviste, ya los tuviste y aprendiste. Ahora, si están chavos, vívanlo para que luego se arten y ya no lo vivan. Sí, es una temporada, es una temporada que puedes vivir eso. Pero, pero si una temporada de tu vida, ¿cuántos años fueron? Diez. Nueve, pero digo, diez temporadas. Pero ahora, ¿quién se la va a creer de seriecita, Karime? Ya sé. ¿Quién chingado se la va a creer? Que me digan, fiel ahí donde me ven. Ah, bueno. No, no, de veras, o sea, entregada al proyecto, ya acabó el proyecto, ya. Yo lo que veo es que veo como que aterrizaste ideas y que después de acachor estás bien. Entonces, económicamente hablando, te voy a decir por qué, porque no, no, económicamente, bueno, emocionalmente tienes que estar, pero económicamente lo digo y lo repito y se lo estoy recalcando mucho a todos los jóvenes y a todas las nuevas generaciones. Es que ahorren, porque este pedo se pasa de repente, se te olvidan de ti en dos años y si no te reinventas y ya no tienes con qué reinventarte, si ya te cogí un ejemplo que te encueraste, bueno, ya te encueraste, ya te vieron todas tus partes, ya se aburrieron porque ya se encueró otra nueva que está más buena y mamaste, porque ya no tienes nada que mostrarle a la gente, nada que venderles. Entonces, es bien importante ahorrar, pero yo sí, por ejemplo, me trato de reinventar, ni canto y saqué canciones y pues estuve trabajando con eso y los realities y todo y me trato de reinventar. A lo mejor es mi último, mi último estirón, pero. No creo, todo es para siempre. Pero ya eres un, ya eres parte de. Ya eres parte de, así como Chabelo. No, para nada, pero ya eres totalmente. Así de que llegue, llegue. Ya te mantuviste, ya estás dentro, tú ya estás dentro. Vamos a hacer una fiesta y tiene que estar Poncho de Nígris. O sea, vamos a invitar a todos los youtubers, pero. Tiene que estar Poncho. Puro personaje extraño, así de que tiene que estar Poncho y de repente llega Alfredo Adame y de repente. sí. Llega la Chupitos y la chingada. No, la neta. Me invitan, esas están buenas. Las de antes eran muy buenas. Es que yo veo sus fiestas y las de antes eran guerreras. Te voy a decir por qué. Porque no había celulares. Las del barba. Se podía hacer todo. Había este, este juntabas con, o sea, se juntaban los artistas, con los futbolistas, con los actores, con los malandros, con todos. Ahí era, era puro pesado, puro jefe, puro, puro chingón. Esa época. Oye, pero si era la noche de tu vida. Era la noche. Siempre era de güey. Siempre salías de día. Pero cuáles eran los elementos del bárbaro. O sea, música, gente. No, la gente que estaba era, era, era puro chingón, era pura gente importante. No dejaban pasar a cualquier pendejo, no dejaban pasar desconocidos. Los miércoles y los domingos era puro, puro chingón. Y si veías uno que no conocía, era un empresario. Estaba, estaba Slim, el hijo del Slim siempre estaba ahí. Luego al lado estaba, pues no puedo decir quién, pero ahí lo chingada. O sea, puras personalidades importantes. Entonces eran unas fiestas chingonas. La popularidad, no? Ahí estaban los popos de todos los, de todos los ambientes. Sí, era como el estudio 54 de esos tiempos, pero no había celulares. Ya con celulares ya se acabó eso. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya no. Desde el que finge que se le está pasando bien en su historia, desde el que se esconde del desque. Sí, no. Ya, ya se acabó esa época. Yo la viví y estoy bien agradecido por eso, porque viví la época del parque. La época de andar arriba de los árboles, la época de salir a la calle a jugar con tus amigos. De la rayuela, no de la canica. Sí, ah, cuál? La rayuela. No, 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 no es albur, no es albur, no es albur. Pero sí, escucho luego que dicen, ay, cuando jugábamos, bote pateado, rayuela, las canicas. No, pues salíamos a jugar a la calle, que eso ya no existe. A ver, yo salí a jugar a la calle, pues sí, con los primos de repente. Sí, ¿usted salía a jugar a la calle? Sí, pero bien leve, Cero fui de Xbox y esas cosas, cero. O sea, yo ahorita a mis hijas ni de pedo las dejo salir a la calle solas. Pues ya no es lo mismo. Una colonia privada, sí, pero así que. Ah, no, a la calle no, yo en reunión familiar, jardín, primo. Yo digo a la calle, nosotros salíamos a jugar a la, te salías de tu casa sin teléfono, o sea, voy con mis amigos y te ibas caminando 10, 12 cuadras. Hoy en día no dejas al menor jamás en la vida hacer eso. Y te topabas a tus amigos de 12 años en una esquina y ahí nos juntábamos en una esquina. Este y pues ahí se armaba la red. Planeando pendejadas y planeando, planeando travesuras. O sea, ya de 12 años, o sea, ya de que risqueando un carro, haciendo pendejadas de esas de que te metes en problemas. Pero pues así era, así era la calle. Sí, ahora puro Xbox, no? No, ahorita ya está muy fresa. Pues ahora sí, un qué prefieres, no? Para no perder la bonita costumbre. Ahora le vamos. Y si tú te quieres pasar de lanza e inventarme un qué prefieres, aquí ya sabes. A ver, qué prefieres? Dinero o amor? Hijo de su pinche. Hijo de su pinche. Madre qué? Qué difícil. Qué difícil. Porque ahorita tienes las dos, eh? Sí, tengo las dos. Este. Pero cuando no tenías ninguna, es que el peor es que si no tienes dinero, está bien difícil conseguir el amor, porque realmente si no tienes dinero, no te pela nadie y que no sean hipócritas y digan que sí, porque si no tienes dinero, no tienes cómo mantener una relación estable. Yo una vez sí peleó uno sin dinero. Pues sí, pero una vez. Pero yo era la del billete ahí. Por eso, pero que no tengo. Cuánto duré? Casi tres años. Ah, no, ya no funcionó. Voy a quitarme los. Yo quiero dinero, dinero. Eso chingado. Mira, yo ahorita tengo más dinero que amor, entonces me prefiero mantener en la raya dinero. Con dinero arreglamos todo y conseguir. Sí, sí, me encanta esa manera de pensar de tiburón. Tú así amar, amar, pues sí, el amor ya, pero es eso como que ahora consigo. yo también dinero es de los nuestros. Eso es. Eso es. Qué prefieres? Toda pregunta está larga. Que todos tus conocidos puedan leer tus pensamientos o que todos tus conocidos tengan acceso a tu historial de internet? No, pues ya todos ya saben mi vida, güey. A mí me vale madre que todos mis conocidos y desconocidos y todos me pueden ver en pelotas caminando un día en periférico y ya. Pues no, todo se conoce todo lo de Poncho de Nils. Internet, no? No hay nada que ocultar. Sí, que tus pensamientos uno se va a sentir como de. No, los pensamientos ni de pedo, no, los pensamientos. No, luego me chingan todas las estrategias, todas las ideas, todas las rolas, oye, todas las estrategias y todas. Y también las malas, las malas ideas, que son las cabronas. Si yo también preferiría internet. Claro. Qué prefieres? Estar un año en la cárcel o un año en el manicomio? No, pues en la cárcel. De veras? Pues es que en el manicomio estás aislado en un cuarto, te puedes volver loco o en la cárcel de perdido. Llegas y puedes conocer ese mundo y si eres guerrero, pues te salvas. Nomás con que no te quieran. Ahí sí está cabrón. Tú qué preferirías? Estar en un manicomio? Es que un manicomio te puedes volver loco y en una cárcel entras y no estás loco. Simplemente vas a estar un año encerrado, un año de tu vida, pero un manicomio. Bueno, yo estuve en Big Brother cuatro meses el primero. Bueno, creo que yo entonces estamos medio acostumbrados al manicomio. Nosotros estamos medio locos. Eso no medios. Estamos medio. Estamos locos. No medios. Yo le he dicho a mi esposa es que yo estoy loco. Ya yo ya ya entendí que estoy loco y vivir la situación, la experiencia y todo. También te quedas medio acá, pero está chido tener una locura que puedas controlar. O sea, que estés loco, pero que disfrutes tu locura, no una locura de esas de que no manicomio sin estar loco y te meten. Sí, sin estar loco te meten y porque son las paredes blancas. Me imagino que estás en encerrado en un lugar así como este para que no te peguen. y escuchar a tanto loco. Yo creo que te trajo. está pinche loco. Imagínate, güey, si de por sí. Y siendo que hay muchos espíritus escabrosos acá, chocarreros. No, fíjate que llega el güey que te esté diciendo así de que el loco de que de que se le olvidó todo y que eres su hijo. O sea, que eres su hijo. Es que yo también fui a un asilo y muchos viejitos ya se les había olvidado todo y me veían. Y tú eres mi hijo. Y yo sí me ponía a platicar con ellos, pero los 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 viejitos me dan mucha me dan mucha paz y mucha tranquilidad porque ya tiene una una toda una vida. Y se supone que nosotros vamos a llegar allá. Claro, se supone. Se supone. Si te cuidas, tienes buenos hábitos y llegas, pero no, si los locos está cabrón. Hay unos muy chistosos, José, ahí veo unos en tiktok. Hay uno que se llama José que se mete. Órale. Y el vato este como que lo graba un güey de por ahí y me da mucha risa porque siempre está diciendo pendejadas y luego de repente se ve cuando no anda loco. Se ve que el carácter que tiene y siempre está mentando madres y todo, porque normalmente cuando no se pues les viene como que la ira. Ok, si no, 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 no. Creo que cárcel para volverte más con mi ayuda. cárcel. Si te haces más guerrero, aprendes un poco de cosas. Y como quieres un año, un año de vida. Te digo que estuve en Big Brother cuatro meses el primero, el segundo estuve dos meses y medio. Estaba encerrado ya como unos seis años en una casa de Big Brother. Digo seis meses. Yo soy el ser humano de todo México que ha estado más días en Big Brother. De todos, de todos los tiempos. Ese dato es importante. Dato curioso. Dato curioso. Va a venir en los libros de historia de los centennials. Porque está cabrón aguantarse de los centennials. Así ya. Había un poncho de Nigris que duró el primer Big Brother 120 días y luego este y poncho de Nigris. A ver quién lo supera y un vato así encerrado en una casa. Sí, o sea, clases de civismo, no? Ahora hoy vamos a hablar de los reality shows, este experimento donde ya debería de venir. Ya va a empezar a venir. A ver quién? Quién fue el que duró más encerrado en una casa de Big Brother para que vean el nivel de locura? La neta te lo digo porque si lo viví en su momento y es de que si sigues tomando alcohol todos los días y sigues reventándote así, usted va a dar depresión. O sea, te va a dar depresión y te vas a empinar el cerebro y el sistema nervioso y luego círculo vicioso, más chupe, más chupe, reinventa, te crea, trabaja, disfruta, equilibrio, es equilibrio, el equilibrio es lo que te da. Tienes que un poquito de todo. Yo aquí tengo tatuado balance, el balance y la actitud, la actitud. Aquí falta actitud. Vea, la actitud es todo. La actitud es como una llanta ponchada. Si no la cambias, no vas a llegar muy lejos. Así que. Qué buenas frases tienes. Me gusta el éxito. El éxito es como los pedos. La gente se molesta cuando no es suyo. Ay, ay, ay. O tu éxito será la amargura de algún mediocre, porque si la raza se enoja cuando te va bien, o sea, te va bien y se enojan y te empiezan a tirar. Yo la neta, yo creo mis haters, yo los veo como robots, como boots o esas mamadas que contratan para tirarte. Eso está chingón. Tú cómo ves el hate? Cómo lo manejas? Yo no, no para mí me gusta. A mí me gusta. O sea, es como el bien y el mal. Ya no sientes feo. No, yo no siento feo. O sea, ya si te ponen algo hiriente, te vale. Ya me vale madre. O sea, sentí feo cuando tenía 20 años, pero ahorita llegué a sentir feo varias veces y luego ya te haces bien duro. Tú te haces curtido y luego tú provocas el hate para que te tiren, para que se ganchen, porque esa es la manera que ellos sacan su odio. Entonces ellos también sufren. O sea, tú los haces sufrir. Sí, sí, sí. Haces algo para que se ganchen y te empiezan a tirar. Entonces los haces sufrir porque los pendejos están, les da coraje verte o les da odio, pero luego los ves en la calle y te piden una foto y ya no entiendes nada. Totalmente, total. No, es rarísimo. Ya no entiendes nada. Y luego, por ejemplo, he conocido, güey, es que no, que tú y sígueme y te quiero un chingo y tú eres una chingonada y que no sé qué. Y ya después lo seguí y dos años antes me había tirado. O sea, ves los comentarios de los mensajes directos y me había tirado. Digo, wow, güey. Está raro. Son como medio fans de closet. No, son como no sé masoquistas. Así que les gusta estar con relaciones tóxicas de dolor de que me gustas, pero te odio. Yo sinceramente jamás le he escrito algo así un día o sea alguien feo. Jamás. Yo digo cuánto tiempo libre, no? No, qué bueno. Uno anda en chinga y uy, tómate la molestia. Lo que tiras, lo que tiras al universo de ida va de regreso. Entonces hay que tirar pura buena vibra y pura buena onda y abundancia. Abundancia, abundancia, venga, dinero, amor, salud, que rueda el champán y huelen los dólares, billetes. Cómo no? Buena vibra. Tú eres de las mías, eh? Buena vibra y billete, y billete y billete. Yo por eso de que me dijeron que amor o dinero, la neta, el amor, o sea, y lo estoy diciendo bien, mucho, que banal y que vacío y la chingada, pero es porque no, 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 no tienes ganas de tenerlo porque le tienes miedo al dinero, pero la neta, hay que hacer las pases con el dinero y te llega. Sí, güey, porque te lo traes el pinche dicho ese de los papás. El dinero es la raíz de todos los males. No mames, el dinero te arregla la vida. Claro, todo, todo, todo. Obviamente, si eres depresivo y estáis pedos emocionales, pues no, pero te arregla la vida porque es preferible estar en un problema con dinero, estar en un problema sin dinero. Totalmente. Y eso está más que claro. Pónganse. Pónganse. También cuando gasten un chingo que no les huela, digan qué más es posible. Quiero, quiero generar más. Bueno, si tienes razón, tienes que darle buen teñido. Te compras algo caro, pero qué más, qué más universo? Pero tienes que saber. Por eso te digo que el ahorro es bien importante. Yo tengo mi asesora financiera y la veo una vez al mes. Está bien fácil. Es saber que es un activo y que es un pasivo. Si gastas un chingo de dinero. Activo es el que se la mete al güey. No, no, es otra cosa. Activo es el que te deja dinero. Ok. Tú inviertes en algo que te dé dinero. Pasivo es lo que compres. Inviertas en algo que te quita dinero. Está así de fácil. Entonces lo que te metas a tu bolsillo de dinero, pues ahí vele metiendo una lanita como que como la tierra, compra tierra y ya compras tierra. Entonces invierte en tierras, invierte cosas así. De repente a tu gustito, si tú quieres comprar un carro deportivo, cómprate un carro deportivo, pero es un pasivo y cada pinche refacción cuesta una lana, pero también te lo tienes que dar. También se vale. Claro que no. No va a ser uno el más rico. También la otra contraparte es de los codos, los que tienen mucho dinero y no compra nada y se mueren con su dinero en el banco y los pendejos no se dieron cuenta que se les iba a pasar la vida y se iban a morir en cualquier momento y no disfrutaron todo el dinero que hicieron y se vuelve el más rico del panteón. Me la enseñó mi mamá que le decía luego a gente de ay tú quieres ser el más rico del panteón. Yo me aviento mis rachas intensas de trabajo papá 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 y así y no tengo tiempo ni de agarrar el pedo ni agarrar fiesta. Entonces ahorro, ahorro, ahorro y ya cuando se baja un poquito el nivel de trabajo ahora si paca, disfrutar esa parte del dinero que te toca, que ahorraste ahora si a disfrutar y cómprate lo que se tinche un huevo, pero es un porcentaje, es un porcentaje, no todo, porque hay raza que se prende y hay raza que le quema el dinero en las manos, o sea, traen dinero y se lo gastan y en peda y los invito y qué cosas, no, qué estúpidas, pero bueno, esos son buenos consejos. Si yo también ahorro ahí donde me ves, empecé con asesora financiera, yo creo que como a los 23, porque antes ya generaba y todo, pero pues no sabía ahorrar, ahorraba a la a la Mexa, la Dios te dio a entender. Conozco a esta mujer, Alicia Brookman, mi asesora financiera, cada vez la veo, que un fondo acá, que un fondo acá, que invierte la Kika ya. Si te va bien. Tengo paz, tengo paz. Si te va bien de tus ingresos, este ahorrate el 60 por ciento y gástate el 40 y vas haciendo un cochinito y luego de repente ya tienes dinero, inviertes y te compras una propiedad o de repente tienes dinero, inviertes y en un fondo y vas diversificando. Y con el 40 viajas, vives, haces y de puta madre. Si te va bien y si no, como quiera yo toda la vida, desde que eso, eso fue, eso es algo que me, que, que fue un acierto de mis papás. Toda la vida yo fui bien arrotivo, toda la pinche vida. Si ganaba 100 pesos, ahorraba 30 pesos y me gastaba 70 y me valía madre. Con los 70 tenía que vivir. Venía el ahorro como la cara de agencia. No, a mí se me costó dos, tres cursitos de acá, pero digo hay que ponerse al tiro. Me gusta trabajar del entretenimiento, pero no me gusta vivir del entretenimiento. Eso es una frase que le dicen los actores de Hollywood que dicen a mí me encanta ser actor, pero no quiero vivir de actor porque es una carrera muy jodida, muy cabrona. A veces estás, a veces no. No, porque en 10 años te haces viejo. Ok. De tener 30 a tener 40 te empiezas a hacer viejo. Entonces está cabrón. Hijo, ahí viene, ahí viene. Y te corren y ya no te quieren igual y vienen las nuevas generaciones. Pero bueno, tienes más sabiduría y sabes tomar decisiones más inteligentes. Tienes su colchón y siempre tener libertad financiera. Libertad financiera. Vamos a hacer un podcast de finanzas. Estuvo muy de finanzas este podcast. Es que yo como traigo ese pinche chip en lugar de decir tantas pendejas, pero pero falta una, no falta. Traigo ese chip y ese chip ya, 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 ya no se me va a quitar. No, pero está poca madre. Agarra rachas. No, y está poca madre que le digas. No sé que me comentas que le decía a Sal Potro ahorra, haz todo. Es un mensaje que los que no ahorran se agradece que dices wey me estoy durmiendo, me está yendo bien ahorrar. Se pasa rápido la vida ahorren, ahorren porque cuando ahorras se te junta una lanita y luego te compras un bien, un bien inmueble, que es lo que tienen que hacer todos, tener un pedacito de tierra aquí en el planeta. Yo sé que hay unos que viven de la rentando y todo, pero cuando tienes un pedo grande, pues de perdido te sientes seguro porque tienes tu tierra. Ahí tienes tu tierrita. Pero sí, tú ya tienes tu tierra. Tengo una tierrita ahí en tu lumbra. Ya con eso hay. Ya con que tengas, o sea, con que claves y que tengas tu tierrita, ya con eso hay. Sí. Y ya después, pues vas agarrando más tierritas. No tengan miedo a vivir. Sientan el desamor muchas veces, sientan el enamoramiento muchas veces. Yo me enamoré muchísimas veces y me desenamoré y viví. Y luego viví una etapa que nada más me gustaba, la etapa del enamoramiento. Y cuando se pasaba la etapa del enamoramiento, cambiaba de mujer. Y la verdad, pues era muy egoísta de mi parte, pero pues me la pasé con madre. Eso también está bien. Porque se te pasa la etapa del enamoramiento y lo dices, puta, como que ya no la quiero, como que ya qué, no sé qué. Y pues es diferente el hombre y la mujer o cualquier pareja. Es diferente el tiempo que te dura la etapa del enamoramiento. Te puede durar de seis meses a dos años. Si es un químico, ya lo que construyes después ya es el amor, la pareja. Sí, es el chingón, es el que tengo ahorita con mi esposa. Que yo todavía no lo he logrado. Ese es con el tiempo. Yo nunca había durado más de cuatro años con una persona en mi vida. Yo íbamos ocho. Ah, ok. Todavía tengo chance. Y yo me casé a los treinta y nueve. Todavía tengo chance, ¿no? Yo me casé a los treinta y nueve. Claro que tienes chance. A huevo. Claro que tienes chance. Ya te iba a comprar el embrión. Tienes que caber mucho. No, sí me lo vas a comprar. A huevo, sí, sí te lo voy a comprar. No tienes chance porque no tienes con quién ahorita. No, hay que comprar por protección el embrión. Imagínate que tengas un hijo con los genes estos. O sea, de ahí te vas para arriba. Eso no se discute. Es más, te mantiene el hijo, hombre. Eso no se discute. El embrión haya o no haya. A los cincuenta ya va a tener veinte y va a estar trabajando el güey acá. Es una inversión. Es una tierrita. Es una inversión. Ah, no, huevo. Sí la quiero. Sí, sí, sí. Es una inversión. Y a mi niña, mejor. Cuéntanos, la fama, la vida tiene dos caras de la moneda de lo que justo estamos hablando. A veces bello, a veces no tan bello. Un momento difícil que recuerdes que digas tengo ahora que salir de esta. Me costó mucho, la sufrí. ¿Qué? Cuéntanos una confesión. Pues la muerte de mi hermano. Pero confesión fue la muerte de mi hermano. Hoy cumpliría mi hermano. De hecho, hoy por eso me estoy echando un tequilita. Porque hoy cumpliría hoy primero de abril. No sé cuándo voy a salir a este, pero hoy es primero de abril. Hoy cumple años mi hermano. Y este cumpliría 45 años. Se murió a los 31 de un infarto. Era futbolista. Era futbolista profesional. Era Toño de Nigris. Ahí googleélo para las nuevas generaciones. ¿Y qué fue que por el deporte luego les da infarto? Pues le tronó el corazón dormido. Se me hizo muy raro. De la nada. Pero nos enseñó. Y esa fue como que la parte hasta ahorita más fuerte que me enseñó mucho. Ya ahorita, por ejemplo, yo sé que los amantes de los perros, voy a decir una cosa fuerte, que se los puede ofender. Pero ahorita, por ejemplo, se me murió un perro. Y hay gente que se le muere un perro y sufren como si se hubiera sido un hijo. Pero no, no tiene punto de comparación. Entonces te haces más fuerte. No sé por qué puse esta comparación del perro, pero es que me dolió mucho el perro. Pero el otro te dolió 500 mil veces más. No, me dolió mucho el perro, pero el otro me dolió el corazón. O sea, me tenía un dolor en mi corazón y vivía con el dolor en mi corazón. Como que se había muerto una parte de mi corazón y después se va sanando, pero la parte del corazón sigue muerta y ya nada más aprendes a vivir así. Y eso te va a pasar cuando se te muere un ser querido realmente cercano. Entonces mi hermano y yo éramos muy cercanos. Nos llevábamos dos años de diferencia y jugábamos todo el tiempo de niños y todo. Éramos deportistas. Y cuando se murió, a mí me tocó ir por él a Grecia. Entonces fue muy doloroso. Estaba en Grecia, estaba jugando allá. Sí, güey. Tuve que ir por él allá. Y me traí una semana a entrarme el cuerpo y todo. Muy, muy cabrón. Pero me la aventé, me la aventé y me siento orgulloso de que puse el pecho a las balas. O sea, cuando nos preguntaron quién va por Toño a Grecia y dije yo voy, mis papás no van a ir, se mueren en el camino de verlo allá y buscarlo y todo. Yo fui y ya me lo traje, pero bueno, ese es un momento cabrón. ¿Y cómo sanaste terapia, tiempo? No, ni fui a terapia ni nada. ¿Tiempo? Es que el tiempo... El tiempo cura todo. Suena muy cliché, pero el tiempo lo cura todo. El tiempo... Tú ahorita si estás en un problema así realmente grave, tú nada más te digo y te lo aseguro esto, en unos dos, tres años vas a estar tranquilo acordándote de este momento o a lo mejor riéndote de este momento y sí te hace mucho más fuerte. Sí aprendes muchas cosas y sí te hace fuerte. O sea, realmente... 100% sí. Ya te vas como que se va cicatrizando tu corazón y ya no es lo mismo. Ya un desamor de una mujer... O sea, bueno, mi esposa yo... Si se va mi esposa yo sí no sé qué haría. Volvería a empezar. Pero, o sea, volvería a empezar, pero para volver a empezar está cabrón. A esta edad. Pero... Ya, saludos, saludos. Pero para todos los que están sufriendo de amor, no mames, nada más denle tiempo, güey. Si sientes que te vas a morir, si sientes que no vas a poder vivir sin esa persona, sientes que nadie te va a hacer el amor igual, sientes que nadie... El olor, el olor de la persona, sientes que ya no lo vas a volver a tener, sientes que se te acabó el mundo, es mentira. Nada más dale tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Y al rato te vas a estar riendo de esa persona y vas a estar con otro mejor. Y así es la vida, vas evolucionando. Y entre que te estás muriendo, dale tiempo, no regreses. No, 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 te mamaste. Este sí trae traer... Es este mezcal con mota, ¿no? Oye, ahora vámonos. O sea, es que aquí es un sube y baja de emociones. Vámonos. Ah, me la refrescaron. Cuéntanos una refrescada. Uy, me lamentó Alfredo Adame, algo así. ¿Quién? ¿Quién me la...? Es que normalmente como que no se anima. Ah, pues Adrián Marcelo. Ah, cuenta, cuenta, cuenta. Adrián Marcelo. ¿Son compas o en él? Ah, no, no sé. Pues sí, sí. O sea, sí somos compas, pero es bien raro el vato. Como que no lo acabo de entender, güey. Yo de repente quiero ser su amigo. Él trabajó conmigo. Él y la mole trabajaron conmigo en el programa de La Mole en Pura Gente Bien. Comenzó conmigo. Y luego Adrián en Poncho en Domingo. Y yo les hablé. Yo dije, estos güeyes son talentosos. Que jálámonos para acá. Que estén conmigo ahí de dupla. Y lo hacíamos muy bien. Me divertía mucho con Adrián, con La Mole. Pero últimamente Adrián es como que, no sé, güey. Como que quiere competir conmigo. No sé si quiere... No quiere pelear porque sabe que le pongo una putiza en menos de un minuto, güey. O sea, nada más que quiere como... No sé qué quiere hacer. No lo entiendo. Yo quiero ser su amigo. Yo no tengo problema. ¿Pero qué sientes? ¿Qué hace? ¿Qué acciones tiene? No, pues salió y me metó la madre diciendo que la dinastía de Nígris me la pela y quería hacer una pelea de box y todo. Y le dije, no sabes dónde te estás metiendo. Oye, ¿aceptarías? No, pues yo... Porque sí le partes su mandarín en gajo, ¿no? No, pero yo le parto a la madre no en una pelea. Ay, yo no quiero hacer un circo para partirle su madre. O sea, cuando me lo encuentre, quiero que me lo diga bien. Y si es verdad, ya no sé si es verdad o mentira. O sea, porque ya no sé si... ¿Y por qué trae algo en contra? Ni tienes idea. La trae atorada porque, pues, quiere ser el próximo Poncho de Nígris. Y lo está logrando, así con su polémica y todo. Trae la misma escuela que yo. Es la misma escuela. Aunque se está pasando últimamente. Anda, anda, canceladón. Ya se está pasando, pero a mí lo que no me gusta es que, güey, pues si quieres hacer show, vamos a hacer show, pero vamos a hacer equipo, güey. No vayas a querer nada más hacerme ver como pendejo a mí y tú jajajijiji, porque cuando te vea te va a dar una verga. Entonces, sí, nada más es por ahí. Pero él es el único que últimamente se ha metido conmigo así como que queriendo llamar la atención. Y aparte, pues yo sí le tengo como... A mí me gustaría ser su amigo porque es creativo y yo también soy creativo y podríamos hacer equipo juntos. O sea, él, la mole y los demás. Pero como que yo fui el primero de todos ellos. Entonces, como que traen a lo mejor algo de resentimiento. No sé, la neta me vale verga, pero es el que te digo. Esa es la filosofía. O sea, la neta me vale verga, pero es lo que te digo que siento yo. Pero ya cuando, si los veo, me ven en persona, pues yo la verdad, con la mole es mi carnal. Fue mi dupla mucho tiempo, pero Adrián, sí, siento que trae así como algo atorado en el pechito conmigo, no sé qué sea. Pero si quiere, o sea, al final... Putazos o qué, ¿no? Putazos o qué, pero ya en caliente. O sea, que no le piense porque para ya darle una dormidita y ya que salga en un video, porque hay gente haciendo show con luchadores, los pinches luchadores. Ah, sí, sí, sí. Es pura mentira eso, ¿no? Sí, va, es actuado. ¿Qué se va a andar metiendo con esos...? Ay, si estás a aventar un tiro aquí, ahorita, sin guantes, no, no, aquí encerraditos, aquí contra la pared. No, 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 espérenme, van a maltratar el foro tan bonito que está, pero acá afuera les hacemos canchita. Si quieres ser mi amigo, le voy a mandar un mensaje a él al Marcelo. Si quieres ser mi amigo, vamos a ser amigos, güey, pero de corazón, güey. Podemos hacer equipo y podemos hacer muchas cosas. Si no quieres ser mi amigo, pues vas a ser mi enemigo. Y cuando te vea, me vas a decir lo que me dijiste en la cara y ya. Güey, eres muy inteligente. Te gira la piedra chingón, güey. Tiene de esas dos maneras. Tiene de esas dos opciones. Entonces él sabe. Tienes tu espacio para réplica. Aquí te recibimos. Es que el otro día nos burlábamos de eso. Ah, sí. Que en los programas tipo Pati Chapo y así es de... Estás con el invitado. Ok, pero también vamos a recibir a la exesposa. Aquí es tu espacio. Nada pendejos, ¿verdad? Tienes derecho a réplica. Sí, sí. Nada pendejos. Ahí es donde ya invitas a... Ya tienes ahí... Armas la película. Entonces es como una historia que tienes que armar. Ahorita vamos a invitar a Potro, que nos dé réplica. Ahorita yo lo voy a convencer para que venga Potro. Vean que yo estoy haciendo todo esto. Es que yo soy un productor de entretenimiento de la vieja escuela. Entonces ya sé todo esto. Ahorita acabo de lanzar a la Adriana un mensaje, pero como quiera, si no lo agarra, es por culo. Porque realmente nosotros nos tenemos que unir como creadores de contenido en Monterrey, porque somos ya... Monterrey está pujando fuerte, están muy buenos comediantes, está Franco Escamilla, está Roberto Martínez con sus podcasts, está Diego Ruzarín con el cotorreo de Roberto, está Adrián Marcelo, está La Mola en la Comedia también, está Un Servidor, yo también que ando ahí cagando el palo. Hay muy buen talento, Reggio. La madreada, la madreada. Sin carrilla no hay pandilla, o sea, esa es la clave del éxito para tener una buena amistad y ese es el lema que tenemos aquí con los amigos. Sin carrilla no hay pandilla, entonces el que no aguante carrilla... Exacto. Que se vaya a la... Yo corté con el último porque le eché carrilla, oye. No mames, sin carrilla no hay pandilla, güey. No mames, si estás con una pareja y de repente le tiras carrilla y... Y oye, oye, ay, te mamaste con ese... Se te ve medio culero ese pedo, ¿no? Y se lo toman personal, se molestan, me ofendiste. Ay, no mames, güey, así... Va como querer a alguien y llevarte pesadito, tirar madridas de sus vellos. Así me llevo con el travieso arci, con el murada, que nos tiramos carro, que el copete, que la chingada, de que la edad, de que la edad, y nos tiramos madridas de que... Eh, güey, qué bien. Ahorita, por ejemplo, me dijo, vienes disfrazado de monje tibetano y la chingada. Sí, sí, escuché, que te dijo, vas a pelear. Ah, vas a pelear. Y tu güey es la moda, es la moda. Ah, está en todo, cariño, eh. Y yo le dije, es la moda, puñetadas, ponte el tiro. Pero sí, así nos llevamos, nos estamos madreando todo el tiempo. Pero eso te da vida. Claro. Te da vida. 100% da vida. Porque la carrilla, el buen sentido del humor. Yo les voy a decir una cosa. Lo único que puedes tener en exceso y que no te mueres, porque puedes dormirte en exceso y te mueres, puedes tomar agua en exceso y te cagas la chingada. Lo único que puedes tener en exceso y que no pasa nada es el sentido del humor. En exceso te da vida, te da paz. Es lo único. Es lo único que sí puedes hacer en exceso, el sentido del humor. Entonces, conforme van pasando los años, te vas haciendo medio amargadón. Y es normal porque vas madurando. Pero yo sigo cagando el palo. Yo soy muy alegre. Yo no voy a... Ejercita su cerebro para seguir diciendo cosas que te hagan reír. O sea, reírte con tus amigos es lo mejor. Salir a reírte, no salir a criticar, no salir a hablar de las demás personas, no salir a juntarte un café a estar hablando de las otras familias. Salir a reírte de las pendejadas para que te relajes. Esa es mi pasión. Reírme es lo que más me gusta en esta vida. Oye, ¿y qué no te gusta de la fama? Que a veces quiero pasar desapercibido y ya no puedo. Quisiera pasar de repente desapercibido y ya no puedo. Y lo digo en buena onda porque como que tienes un poquito de libertad. Y yo soy fanático de la libertad. Por eso lo que platicé del dinero, pues el dinero te da libertad también para poder hacer lo que quieras, para poder viajar en el momento que quieras y todo. Y la fama te abre muchísimas puertas, pero te quita mucha privacidad. Entonces, y sales a lugares públicos y ya no puedes ir. Sí. O sea, hay lugares que ya no puedes ir. Y ahora no traes el mood. No, ya no vas, ya no vas, ya no voy, ya no voy. O sea, ya tengo como dos años sin ir al cine. O sea, tengo, o sea, hay cosas que ya no hago. A un antro, pues ya no voy. ¿Por qué? Porque te das cuenta que voy a trabajar. Sí. Y cuando voy, voy a trabajar y les pongo mis rolas. Putazos. Ok. Viaje astral. Siento una sensación extraña en el hombro, pecho palomo. Y siento que me soy, lo de autogol, soy payaso, sin gracia, naco en abundancia, colgado de otro. Ahí escuché la ruleta y lo habla. Y es que soy don. Ching. Ahorita las ponemos. Soy 100% feliz. Oye, y la de pecho palomo la ponen hasta en el antro más fresa aquí en la gran ciudad. La cobra fue muy viral. Duró como dos años viral. La neta, la de la cobra con esa anduve de gira dos, tres años. Yo me volví fan de tu familia, porque tu esposa es toda niña, viene así. Y cuando vi que te festeja tus rolas y sale en el video y hasta se aventaba su párrafo. Dije, esas son parejas vergas. Es que ella sí canta. Marcela sí canta. No, de hecho, de hecho, sí somos muy diferentes, pero ya estoy aprendiendo muchas cosas. Yo también, porque si no, si ya fuera un desmadre, pues ya estaríamos en Oceánica. En el bar, en lo que quedó del bar. Ya estaríamos retirados. No, no, la neta, soy muy disciplinado y soy muy equilibrado. Estoy entendiendo un chingo a todo lo que sigue. Entonces lo estamos haciendo bien y complementamos como equipo. O sea, la pareja tiene que ser tu equipo. Total. No, 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 nada más de que el amor. Este es un pinche curso de autoayuda, cabrón. Es este podcast. Tiene que ser tu equipo. O sea, a veces. No tu competencia. No, sí, la guerra de poderes es una pendejada. Qué horror y pareja, qué horror. Pero sí tiene que ser equipo tuyo. Tú tienes que aportar a tu pareja lo que él no tiene. Yo he platicado con mi esposa y lo digo aquí abiertamente para que lo hagan. Empiécese a juntar con parejas chingonas. No se junten con las parejas que critican. No se junten los fines de semana con las parejas que siempre están ahí quejándose de la vida. Júntese con parejas emprendedoras, con parejas que quieren producir, crear. Oye, qué onda? Nos juntamos y hacemos este negocio. Que es poca madre el double date. Sí, pero lo más chingón es poder estar produciendo y estar agarrando la fiesta. O sea, estar si es mira, mira, por ejemplo, sí, pero estar con personas que sabes que puedes llegar en un momento a hacer algo o aprenderles algo y estarte mamando. Pero estás mamándote y después de cierto tiempo de la vida y estás con personas que no te suman nada a tu vida. Estás perdiendo el tiempo y te sientes. Yo ya no lo hago. Ya prefiero no salir, pero pues ahorita estamos trabajando y estamos dando consejos. Estamos dando mensajes y echándonos un teclito. Estamos echando un teclito de salud y que ya me hacía falta, porque la neta tengo un mes desde que cumplí años de no echarme un tequila y ya me hacía falta relajarme. Tuvo ruda la pedita de cumpleaños. Sí, de dos de la tarde a cinco de la mañana. Fueron muchas horas tomando y yo ya no, ya no me desvelo. Eso sí, ya no me desvelo. Amor y pasto. Si llego a agarrar el pedo y es de festejo. Que sea brunch. De día. Tipo brunch. Sí, tardecito de día. Pool party. Paz. Empiezo a hacer de noche, dos, tres horas. Bye, me despido. Es más rica la peda de día, creo. Sí, la peda de día. Ay, no me digas eso. ¿Cómo que es más rica? No hay, no hay mejor que la peda de día. La peda con el sol, la energía del sol. El sunset. Uy, uy, uy. Y luego el sunset y luego ya un ratito a echar pata y a dormir. Así es. Qué perfección. Es que tú ya puedes escribir la Biblia del buen vivir. Del buen vivir. Hay poncho de nigris. ¿Cuáles son las mieles de la fama? Me encanta que me reconozca la gente. Me encanta la fama. Ya no podría vivir sin ser famoso y voy a seguir siendo famoso de aquí a que me muera y voy a morir siendo famoso. Eso. Porque nací para esto. Y eres muy querido. Nací para esto. Muy querido y muy odiado también. Pero nací para esto. O sea, me encanta sentir el pinche rush de llegar a algún lugar, que te volteen a ver, que se te abran las puertas y poder tener nuevas relaciones. ¿Por qué? Porque la fama te ayuda a conectar con otro tipo de gente de diferentes partes de la república o de otras partes del mundo. Y ahí haces relaciones chingonas y conectas. La fama tiene muchos beneficios y también está bien cabrón manejarla. Ya perdí el piso varias veces en los sub y bajas de la vida. Y pues sí pierdes este. Bueno, te veo ya muy aterrizado. Ahorita ya, ahorita ya estoy en otra liga. Ahorita estoy en otro nivel ya de estabilidad emocional, más que todo, porque lo entiendes cuando cuando estás como que en la lucha, cuando estás en la competencia con los demás. Ahí es donde estás en el estrés. Yo digo que mejor ni voltear a ver que hagas lo tuyo. Yo no tengo competencia. Yo soy único, entonces. Eh, Ale, no, es que si eres bien chingón, compadre. Es que yo soy único y no tengo competencia y por eso yo ya no, ya no me preocupa eso de que si sale alguien mejor que yo, Ale, pero ya no hay. Ya pasé esa etapa. Qué bueno. Ya pasé. Sabes que me gustó mucho cuando Alejandro Fernández Junior te llevó de variedad a su boda. Acabo de invitar a su casa nueva de Puerto Vallarta, El Potrillo, y voy con mi esposa. ¿Qué chavo entras madre? No, no, sí, sí, pedita sabrosa, pero más bohemia ya, más otra, más plática de esta. La tarde bohemia, qué rica es. Ahorita vamos a tener una tarde bohemia. Bueno, me invitó y le dije vamos en pareja, yo a mi esposa y vamos a ir a Vallarta. Pero esa vez me invitó, yo tuve show en Guadalajara, me dijo vente, se casó mi hijo y llego. Y me conocían todos los chavos, todos los chavillos, amigos del hijo y pusieron la canción. Se robó la boda. Sí, le puse la de putos, ok, todos putazos, ok. Y el potrillo quedaba risa, ¿no? Sí, estuvo, eso estuvo bien chingón. Dije, güey, qué padre ser la, bueno, es que yo Alejandro Fernández es mi máximo. O sea. No, pues ahorita viene el potro, es parecido. Sí, no, no, sí me llevo con Alejandro, no de pique de ombligo. No, Alejandro Fernández es otro pedo. Pero para mí es mi guau, entonces es la sensación de la boda del hijo. Yo dije, güey, qué chingón. El güey estaba contento, el Alex Fernández, el potrillo. Le mando un abrazo. Que también lo esperamos. Nos vemos, nos vemos en Vallarta y con las parejas. Ya, güey, ya, 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 pura pareja. Yo ya. Sí, ahí si me consigo alguien los alcanzo. Ya, si no, pues me mandan la foto. Ahí te invitamos, sí, sí, cómo no, te llevas al potro. Mira, puede que, puede que llegue a como. Y el potro aparte lo mama, el potro. Sí, ya, 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 ya. Por eso se puso potro, ¿no? Yo con él me iba cuando nos llevábamos súper bien. Nos íbamos al concierto de Alejandro Fernández, lo fuimos a conocer, pero bueno. Eso ya, eso. Ahorita, ahorita, ahorita lo reviven, ahorita lo reviven, ahorita se los dejo, ahorita te lo meto. Oye, ¿y qué hay de fresco para Poncho? ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te? ¿Qué hay de nuevo? ¿Dónde te sintonizamos? ¿Hemos hecha toda la promoción? ¿Qué compramos? ¿Qué hacemos? YouTube, sigan, sigan, suscríbanse al canal de Poncho de Nigris Oficial en YouTube, lo acabamos de abrir. Tenemos ahí ya mucho contenido de todo. Un podcast de nuevas generaciones, viejos lobos de mar, keeping up con los de Nigris, el reality familiar. Y también voy a sacar un entrenamiento para llegar a los 40 al puro pedo. Yo ya tengo 47, pero llegar a los 40, pinches consejos matones de vida, de superación personal. Saqué una rola con Dehorro. Ay, güey, amo tus rolas. Acabo de sacar una colaboración con Dehorro que él la hizo, no hemos hecho el video. ¿De qué habla? Pero Dehorro es una chingonada, es de los 50 DJs más importantes del mundo. ¿Y de qué trata? Y me tomó en cuenta por la de putazo que a él le gustó y la tocó en el festival. Y ya hicimos una rola, se llama Oye, para que le escuche con Dehorro. Es lo único, lo último que ha pasado, más lo que viene. Pero yo este, pues ahí voy a seguir haciendo cosas. Oye, pues qué pinche gustazo. Eres a toda madre muy, muy, muy inteligente, positivo, buena vibra, me caes brutal. Qué gusto por fin tenerte aquí, aquí en el estudio de Karim Meculer. Eres lo máximo. No, muchas gracias. Qué gustazo, qué gustadera, de verdad que me reí, aprendí, todo. Síganlo en todo. Qué bonita familia, esperamos a Marcela y a Adrián Marcelo también. También a Adrián Marcelo, pinche Adrián Marcelo, le mando un abrazo. Ponte las pilas, pendejo, es mejor ser mi amigo que ser mi enemigo. Eso que ni qué. Porque si eres mi enemigo te voy a acabar agarrando a putazos. Gracias por invitarme y es más, vamos a hacer equipo. 100%. Vamos a hacer un pinche equipo de jóvenes con pinches chaburrucos y con mamados. Y con emprendedores y con empresarios y con todo. Tenemos que tener todo en el equipo. Tienes que tener el empresario. El DJ, el DJ. Tienes que tener el de mercadotecnia. Tienes que tener el de finanzas. Tienes que tener el DJ. Es que siempre siento que en el grupito tiene que haber un DJ a huevo. Y obviamente el poncho de Nigri. A huevo, no puede faltar. Gracias. Muchas gracias. Esto fue Karim Meculer. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme.